Precisamente hoy decenas de organizaciones civiles marcharon desde el Parque Washington hasta el Poder Judicial en el centro de Lima por el Día Internacional de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Mujeres de todas las edades alzaron su voz de protesta por el último caso, el que les comentábamos, una niña de tan solo 13 años que murió en la labor de parto por no poder acceder al aborto terapéutico en nuestro país. Bueno, sí, lamentablemente en nuestro país siguen muriendo niñas a consecuencia de un embarazo producto de violación. Hay condiciones biológicas, psicológicas que impiden que se prosiga en una circunstancia tan violenta y hoy es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro y en ese sentido debemos garantizar que por lo menos en nuestro país se dé el aborto terapéutico, que es legal desde 1924, pero que lamentablemente no se procede como corresponde según ley.